Me rompieron las pelotas igual, así que... La recalzaron mucho bien de tu fila Che, locura, ¿tenés ojo vos? Y vos tenés ¿Tenés ojos así, de onda? De onda, nomás te pregunto ¿Podrías ir a comprar un coso de... Y vos de onda tenés freno? De onda Vale viejo, ya te va a cerrar la boca, ya está viejo Dejale, dejale Dale, dale, dale Nos vemos, nos vemos, nos vemos Nos vemos, nos vemos Vamos No, mande Mande el auto Chico, pueden venir, por favor ¿Se nos quedó el auto? Eh Se nos quedó el auto Estamos discutiendo con los viejos Que casate No, 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 no A ver, mande, mande Yo dije... Pero... Vámonos, no tenemos el arma ¿Qué? Va a venir la poli Pero yo no tengo el coso Vamos, que venís la poli Guardá, 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 guardá Oiga, joven ¿Le puedo hacer una pregunta? No puedo, sí o no ¿Usted conoce a alguien que tenga un sultan RS blanco? Sí, es mío El de usted Usted le disparó a mi viejo A mi amigo ¿Por qué, joven? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿A tu viejo? Sí No le quisieron secuestrar, algo así No escuché algo así No, 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 no Fue por pegar un chocazo Orlando, ven pa' acá ¿Qué? No hablan bien, pero son la milicia ¿Cómo le va, joven? Son a los pibes, dale ¿Qué pingo pacho? ¿Qué pingo pacho? ¿Quién era el viejo que cargaba? ¿Que no dejaba hablar y boludeaba a la gente? No creo ¿Cómo que no creo? Muy joven Viejo, viejo Primero... No, 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 no Pero si no, estoy calmado Te estoy diciendo Que el viejo empezó a boludear a la gente Entonces Espérate Mentira ¿Cómo, cómo, cómo te acercaste a mí? Dilo tú Claro, pues chocaste ¿Cómo te acercaste a mí? Nos chocamos Me chocaste ¿Cómo te acercaste? Pero, tranquilo ¿Cómo te acercaste? Y estoy hablando tranquilo Bueno, bajate de la camioneta y hablamos Amigo, ¿cómo te acercaste a mí? Bueno, bajate de la camioneta y hablamos Bueno, ya sé que contigo no se puede hablar Pero, yo te estoy hablando bien Estoy acá, bajate y lo charlamos Estás arriba de la camioneta hablando ¿Por qué quieres que me baje? Y para hablar bien Amigo, ¿pero podés hablar o no? Esa es mi pregunta Y bueno, sí podemos hablar Pero vení y hablamos acá personalmente ¿Estás arriba de la camioneta? Pero si estamos hablando tranquilos Pero... A ver, vílgenes de mierda, escuchen Van a ser unos nenes mierda diciendo Bajate, no, no me voy a quedar arriba No, bajate, subete Ya, ya, me van a aleatá a la mano de puta de mierda ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué? ¿Por qué no hablan como gente competente? ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué mierda le pasa a la mano? ¿Qué mierda le pasa a la mano? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? ¡Baje las almas! ¡Baje las almas! ¡Baje las almas! Pero bajala... ¿Qué? ¿Se me callan o no? El de Rastita, ya que no puede hablar tranquilo Se va a subir a la camioneta Pero no, él no es, fui yo, fui yo, fui yo Bueno, tú, te subes, claro mismo Dale, me subes, me subes Dale, vamos a volar Dale, vamos a volar Y para otra no traten así, conversa tranquilo Y para otra no traten así, conversa tranquilo Venimos buena onda para aclarar nomás Nada es perfecto, nada es perfecto Bueno, entonces, celá el holto y andate de mi tienda ¡Por Dios! Tanto que no, porque están haciendo Bueno, tú también, tú también te subes Por Dios mío Cielá el holto y bañarse de mi tienda Pero... Están alterados A esa A esa A esa A esa No, que suerte también Déjalo, no, déjalo, déjalo Le aclaramos Orlando, déjalo Orlando, déjalo Déjalo Váyanse a la mierda, Dios mío Déjalo Oye, cálmate Cálmate ¿Por qué andai hablando así? Pero si ustedes vienen a hacer quilombo en la tienda No queríamos venir a hacer quilombo, maestro Bueno, listo, váyanse, váyanse, listo, ya está Pero a ver, yo, a ver, a ver, yo lo entiendo y comprendo Pero a ver, si yo estaba hablando abajo O sea, mínimo, también un poquito de respeto Te bajás y lo charlamos y listo O sea, yo creo que las personas se miran, ¿no? De frente cuando se hablan, nada más Pero está ahí con máscara, güey Pero... Pero no pasa nada, mira, yo no tengo problema, yo no... Sí, pero a eso voy, no me pidáis que te miran los ojos si estáis hablando con máscara Bueno, pero, mira, he dicho Vos te bajás, bueno, sacate la máscara, yo me la saco, no tengo ningún problema No tengo que esconder nada Pero por eso yo lo único que te pides que bajés así, hablábamos cara a cara, nada más Bueno, ahora entendís por qué no nos queríamos bajar y agrandar la situación A ver, pero es que, a ver, sinceramente Nosotros no somos, a ver, no somos buchoes, nada, eh No estamos en la poli, nada, eh No vamos a llamar a la poli, ni tampoco íbamos acá Porque si hicimos que íbamos a hablar, lo repetamos y hablamos Y bueno, pero... A ver, no sé... Claro, primero de nada, joven, a ustedes no nos conocemos Segundo, estamos parados en una tienda Tercero, hay un montón de gente, no están solo ustedes, entonces... No, tal vez, lo entiendo, lo entiendo No, no, somos tontos A ver, pero... El tema es siguiente, maestro Si yo una opción era guardar en la guantera el arma, se bajaba y charlaba Bueno, yo no tenía ningún drama, como le dije No, pero si somos 80 mo, no, weón, somos 80 mo Si damos 70 guantera Claro, pero ahí también tienen que entender que nosotros... Tanta cantidad de gente, nosotros tampoco vamos a hacer nada Ya, pero mi rey da lo mismo esa weá, directo al tema Bueno, vamos al punto Vamos al punto Cuéntale a los viejos acá que no me creen con lo que pasó Cuéntale a los viejos acá que no me creen con lo que pasó Cuéntale a los viejos, no te preocupes, chocamos, ¿no? Y fuimos, y la chica que estaba conmigo le dijo... Eh... ¿Qué no ves? Y ahí el no sé quién... No sé, soy sincero, no tengo ni idea quién fue, yo lo digo en general, eh Y empezó tipo a cargarlo Entonces ahí se fue toda la mierda un poquito ¿Me entendés? Y fuera de las dos partes Pero no se entendió nada lo que pasó No, a ver... Me dio risa, yo no estaba... Claro, bueno, bueno, bueno Yo te digo la verdad, yo también sentí que no estaba bien como si lo estuviera cargando Soy sincero Y el que disparó fui yo Porque dijeron, ah bueno, ahora te vamos a venir a buscar, vamos a venir a buscar algo así Oye, John ¿Te acordáis cómo nos dijo? ¿Cómo nos dijo? Ah... ¿Una palabra? ¿De onda? Una palabra en sí, una no me acuerdo Ah, bueno... ¿O qué onda? ¿De onda? ¿Algo así no fue? Oye, no tiene ojo No me acuerdo No me acuerdo Oye, de onda no tiene ojo No me acuerdo Oye, pero no tiene ojo dijo Porque si no viste, por eso Y yo le respondí igual Le dije, oye, de onda No tiene freno Claro, bueno, fue un... Porque iban rápido, ¿no? Y claro Sí, bueno Lo primero le dije, estás bien Claro, pero después se lo tomaron como una cargada Se lo tomaron como una cargada Y la verdad no estaban cargando cuando nos contestaban Bueno, está bien Bueno, está bien El tema ese Quería aclarar la situación Porque estuvo feo O más dentro de su parte No entendimos nada Nosotros digamos así Igual, lo mismo digo, ¿eh? Mira, joven Mira, imagínate por un choque Yo no creo que tengas el ego tan alto Que para un choque No, para nada ¿Sabes cuántas veces choqué en la ciudad Y fui... Y no, ¿sabes por qué? Yo le disparé Fui yo el que disparó Yo le disparé Porque dijo Ahora te vamos a venir a buscar No, eso fue después de que dispararas No fue antes Si ustedes ya se están yendo No, no, no A verita Dispararle a unas personas de la tercera edad Así porque si no Va por un choquecito A ver Esta verdad No sabía que había tanta gente de tercera edad, ¿eh? La verdad, sinceramente, ¿eh? Bueno, tenía güeya o güeyo Maestro El mensaje el siguiente Ahora lo sabe, joven Y nosotros tratamos con respeto a la gente Y nos gusta que nos respeten Así que el mensaje es simple Con respeto Si no, las güeyas No van a salir bien con nosotros Somos respetuosos, pero... Puta, que nos devuelvan la mano, co A ver... Escuche un tigre Escuche un... Si, un puma El puma, maten al puma, maten al puma No, no, no es fácil Está ahí atrás, ahí en la... Enfrente de la camioneta Mire... Hagamos la... Hagamos la facilita Dígame... Dígame que le dijo el viejo Dígame que le dijo el viejo Que le faltó el respeto a usted Para... A ver, como le dije Sinceramente, exacto No... No sé lo que dijo O sea... Pero sé que toda la conversación fue cargando O sea... Fue un tono de burla Por así decirlo Esa es la forma de interpretar de ustedes Cómo usted conoce Cómo hablan las personas Si no las conoce Y... Bueno... 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 Me parece... A ver... Me parece acá... Sinceramente quieren tener la razón ustedes No... No... Pero si da lo mismo... Si me da lo mismo que tiene razón El puto... Estamos tratando de entender la situación A ver... A ver... Fue así... No me acuerdo... Sinceramente... ¿Usted cree que... Realmente... Vale la pena... Meterse en eso... Oye... Va a venir la policía... Conche... No tiene por qué... Si estamos en el medio del campo... No creo... No creo... No... No creo... Eh... No... Yo no te respondí mal... De hecho... Te respondí tal cual... Me habló tu amiga... Entonces... Manteniendo el mismo tono de interpretación... Si ella me está agarrando mal huevo... Yo le respondí igual... Hasta que escalaron las cosas... No sé cómo... No... Yo como te digo... A ver... Yo... Yo la verdad... Sinceramente... Parecía... Tono burla... En toda la conversación, eh... Listo... Listo... Nos vemos maestro... Dale... Buena conversación... No... Nos vemos joven... Cuídese... Chau... 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 Qué mierda pasó... Ah... Bolu... Viejo de la tercera edad... Bolu... No se le puede decir nada... Uuuu... Son pelotudos vos también... Cártima que está esa mierda, buen... A ver... Sí, sí... Ahí está un poquito manchado... Ahí está un poquito manchado... No se le puede decir nada... No se le puede decir nada...